Mark y yo somos fuertes defensores de una vida saludable para todos los niños y niñas. Porque todos tienen derecho a jugar, a poder realizar actividad física, a acceder a una alimentación saludable. En definitiva, a crecer en un entorno seguro y sano que les permita alcanzar su pleno potencial. El problema más serio de salud al que se enfrentan hoy los niños y niñas es la obesidad. Por primera vez en la historia hay más personas con obesidad que personas que pasan hambre, según la OVN. Pero una de las claves para que los niños sean más saludables y más sanos es la consistencia. Darles todas las herramientas para que ellos puedan hacerlo cada día. Donde ellos vivan en un entorno donde no sea difícil el ser saludable, tanto en actividad como en la alimentación. Desde la Gasol Foundation proporcionamos herramientas para empoderar a las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y animarlas a fomentar estilos de vida saludables en el hogar. Queremos inspirar e impactar en la vida de más niños y niñas. Si puedes cambiar la vida de tan solo un niño, ya estás haciendo algo excepcional. Hagamos de nuestras comunidades, nuestros hogares y nuestro mundo un lugar mejor. Hagamos algo excepcional juntos. Únete a la Gasol Foundation. Mi H nous revela mi savior. Hecho lagiere. Hecho la funktioniert. ECUprot Palestinians.